La sede guerra es esta. En vez de darle mule a los enemigos, les echamos discursos. Tal todos esos los pasaba yo por la piedra de afilar. No se nos engany de paser. No me sirveixen, mas y las finanzas. La sede de la revolta. Si esta organizada. De toda la Barcelona. La empresa que es la presión. Los comunistas, los sabotajes, los anarquistas. Con aquellos ratas. Para morar cabalos de chistes. Digues lo poder. Digues no. Puta la majoria. Digues no. Digues no. Digues no. Digues no. Puta la majoria. Digues no. Digues no. Digues no. Digues no. De la llet, sent llibres, i no t'entreguis cap. No deixis cap truquetes, no plin al teu cap. Et diran estope. La libertad individual de cada hombre. La libertad individual de cada hombre. Se realiza y se hace posible mediante la libertad colectiva de la sociedad de que forma parte. En virtud de una ley natural e inmutable. ¡Pala puta! ¡Sócate la polla de la boca para hablar! ¡Nos級 marcar! Y otras personas que pensan, ¿verdad?